El triunfo en Carranque y el tropiezo de la Roda en casa ante el Quintanar del Rey. El conjunto de Emilio López se tomó la revancha de la primera vuelta, se impuso con autoridad en el derbi Sagreño y encabeza la clasificación con tres puntos ya de ventaja sobre la Roda. Portillo y Clausí marcaban los goles del Viescas y sentenciaban a un Carranque que cierra los puestos de la fase de ascenso. La Roda cosechó su segundo empate consecutivo ante el Quintanar del Rey y ve cómo se aleja el liderato. El conjunto rodense tenía la victoria en el bolsillo tras un gol de José Mari de penalti, pero en el tiempo de descuento Rubén ponía el empate en el marcador. De esta manera el Quintanar del Rey, cuarto por la cola, sumaba un valioso punto y protagonizaba la sorpresa de la jornada. El Azuqueca tropezó en su visita a la ciudad deportiva de Albacete. Los azudenses solo pudieron sumar un punto ante el filial del Alba y se mantienen terceros a cinco puntos del Viescas. Cristian adelantaba al Albacete B y el Azuqueca empataba ante 10 con un polémico penalti. Peor le fueron las cosas a sus vecinos de Marcha Malo que cayeron en casa por dos goles a uno ante el gimnástico de Alcázar. Los alcazareños, penúltimos a tres puntos de la salvación, consiguieron la victoria en el Municipal La Solana gracias a los goles de Alberto y a la gran actuación de su guardameta Pazos. El Marcha Malo es quinto a dos puntos del Carranque. El Talavera continúa sin ganar desde la llegada de Albert Ferri al banquillo blanqueazul. El equipo Talavera no empató a nada en Socoellamos y acumula cinco jornadas sin conocer la victoria. Queda sexto a cuatro puntos de la fase de ascenso. Por abajo derbi por la permanencia con victoria del Torrijos que condena al Mora a seguir una semana más en los puestos de descenso. Steven anotaba el único gol del partido y firmaba un triunfo vital para el Torrijos, que es decimotercero con un colchón de cinco puntos sobre la zona de peligro. En Tomelloso victoria del conjunto local ante el Daimiel. Alfonso y José Ángel sentenciaban a un conjunto daimieleño que solo pudo acortar distancias por medio de Valdivia y se hunde en el fondo de la clasificación. El equipo derrimo un escolista a siete puntos de la salvación. Más igualado estuvo el derbi albaceteño entre la Gineta y Egin, que se repartieron los puntos y se asientan en la zona tranquila de la clasificación. Los locales se marchaban al descanso en ventaja gracias a un gol de Carlos Pérez, pero en su primera ocasión clara el Egin conseguía la igualada. Tablas también entre el Piedrabuena y el Villarrobledo. Un empate a dos goles que no le sirve a ninguno de los dos equipos. Gesute antes del descanso rompía la igualdad y acercaba la victoria a los locales, pero Antonio David marcaba el empate en la recta final del encuentro. Y Piedrabuena y Villarrobledo siguen igualados en la decimocuarta posición, con 27 puntos, a tres de los puestos de descenso. Dos goles de Juan Ví le daban la victoria al criptanese frente al Almanza y el conjunto de campo de criptana es décimo con los mismos puntos que el cuadro almanseño. En el minuto 78 Chema cortaba diferencias, pero la reacción no fue completa y el Almanza sigue sin conocer la victoria fuera de casa.